Bueno, estamos de regreso y estamos con el rector de la Universidad Politécnica de Guanajuato, con sede en Cortazar, el maestro Hugo García Vargas. Yo estaba cambiándole el nombre a la universidad, pero no, es la UPG. ¿Cómo estás, Arnoldo? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Gusto de recibirte aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues eres un veterano de las politécnicas. Muy a la orden, muy a la orden. ¿Cómo va Cortazar? Fíjate que hoy la Universidad Politécnica de Guanajuato, este año, el 2 de agosto, cumplió 10 años de haber sido fundada y a la fecha, pues el crecimiento en matrícula, lo que implica la buena recepción de parte de la comunidad, ha sido muy grande. Iniciamos con, pasadito, los 300 alumnos en la primera generación y el ingreso total y la existencia total de alumnos en nuestra universidad con los alumnos que están en la licenciatura y posgrado, ascendió a 2.780 alumnos. Un crecimiento notable. ¿Y la infraestructura? Bueno, la infraestructura sigue en crecimiento. En este año se anunció un programa de infraestructura muy grande, más de 50 aviones, que incluye el centro acuático de la universidad para complementar las instalaciones deportivas. Así es. Un edificio de docencia, que son 16 aulas más y que dedicaremos una parte importante a posgrado de investigación. Viene la techumbre del foro al aire libre que tenemos ahí en la universidad y que nos permitirá incluso poner a disposición de la comunidad la parte de gimnasio y el acceso a la universidad, que también es importante. Van a quedar muy bien. Sí, bueno, ya está. Ya saben que están invitados todos, que es su casa. Vale la pena conocerlo. Y además, seguimos en Franco Desarrollo, porque no solamente es poner más aulas por ponerles. Abrimos dos programas más nuevos este año. ¿Cómo va la oferta educativa? Hoy tenemos 10 programas ofertándose, 7 de nivel licenciatura y 3 de posgrado, Ingeniería Robótica, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Ingeniería de Energía, Ingeniería Automotriz, Ingeniería Logística y Transporte, Ingeniería Agroalimentaria. Puras ingenierías. Y además, licenciatura en Gestión y Administración de Pymes. Muy bien. Y tres maestrías, una en Ingeniería Administrativa, otra en Biotecnología Agroalimentaria y una última, que es la maestría en Tecnologías de Manufactura. Ya la apuesta es que la gente no salga de este tipo de carreras con una licenciatura, sino que se vaya por la maestría. ¿Está funcionando esto? ¿Vas a tener más demanda en el posgrado? Fíjate que sí, porque la gran ventaja de nuestros programas en Politécnicas, y quiero decir no solamente la de Guanajuato, sino la de todo el país, ya 61 universidades, por cierto. Es un sistema mixto, Estado-Federación, ¿verdad? Así es, mitad de mitad en términos del presupuesto. Hoy ya el modelo que tenemos en Politécnicas nos permite ofertar un programa completo a nivel licenciatura, y es la licenciatura o ingeniería, en tres años y cuatro meses. Y los programas de maestría son en dos años. Significa que más cuatro meses de un programa ordinario de cinco, nuestros chicos pueden ser egresados de licenciatura y maestría. ¿Y qué tal se da la captación en maestría? ¿Si se animan los muchachos o tienen que salir apresionados a buscar trabajo? Bueno, lo que pasa es que, como es de conocimiento de todos, hay dos tipos de programas de posgrado, los que son profesionalizantes y los que son de investigación. Nosotros hoy tenemos dos maestrías profesionalizantes y una netamente de investigación. ¿Esa cuál es, Hugo? Que es la de biotecnología agroalimentaria. Esta es de investigación y va directamente a biotecnología, la investigación básica y algunas aplicaciones importantes. La otra, por ejemplo, de tecnologías de manufactura e ingeniería administrativa, son profesionalizantes y prácticamente vamos a empresa a recoger la solicitud de todas aquellas personas que requieren profesionalizarse, valga la insistencia, y entonces abrimos grupos específicos. Por ejemplo, hoy tenemos uno… ¿Con empresas? Sí, así es. Así es. Hoy tenemos uno que es un rico. ¿A ellos serán como capacitadores de las empresas? Sí, sí, y además no solamente en términos de la capacitación te doy un curso, sino además te ofrezco un grado, un grado de maestría. Y hoy tenemos un grupo en donde conviven estudiantes del mismo giro, electrodomésticos, pero que son de diferentes empresas, que además hace que la aprendizaje sea muy, muy rico. ¿Y esto lo llevan a cabo fines de semana? Sí, las que son profesionalizantes van solamente a fin de semana, o viernes o sábado, y las que son de investigación son de tiempo completo. Hoy, en el tema de la educación dual, ¿cómo van ustedes? Bueno, fíjate que es importante… Estar en la empresa y en el aula. Sí, 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 sí. Me parece que es muy importante que hagamos alguna precisión. El modelo dual que nació en Alemania no es un modelo único. Es decir, en Alemania tienen, como definido el modelo dual, en diez modalidades distintas. Una de ellas, y la que tiene mayor aceptación y desarrollo en Alemania, es muy similar a la que tenemos en Politécnicas. Es decir, los chicos llevan sus contenidos al interior de la universidad y hacen una práctica específica al intermedia, una en tres cuartos de la carrera y una final completa en la empresa. Hoy nosotros, en cuarto y en séptimo, los chicos… Tienes que poner a la empresa de acuerdo para que también esté en la misma sintonía. Cualquiera puede ser, pues… Sí, no, además, en estas prácticas implican una calificación, una materia que se llama estancia y estadía. El décimo cuatrimestre completito en Politécnicas está en la empresa. Entonces, se genera un proyecto de desarrollo para la empresa con el soporte de toda la universidad, sus investigadores, sus profesores, y entonces eso permite que el chico tenga dos asesores, el de la universidad, el de la empresa, y ya va a tener una calificación. Desde el primer día de Politécnicas. Desde el primer día. Oye, llevamos ya diez años haciendo educación dual real. ¿Son ustedes pioneros en la educación dual? ¿Qué está tratando ahora de instrumentarse en otros planteles? Pues mira, a lo mejor está mal que lo diga, pero mal estaría si no lo diéramos a conocer. Prácticamente esta modalidad de educación dual, que no es la que hoy se ha presentado de manera específica para el modelo mexicano de educación dual, y que hoy está funcionando perfectamente en nivel medio superior en el Estado, con la ley de Piconcesitec. No es exactamente lo mismo, pero las universidades politécnicas fueron creadas así, a fin de que hubiera una experiencia empresarial real, y además en un modelo basado en competencias. ¿Cómo te va en cuanto a la absorción de egresados por la ya importante planta industrial que hay en la zona, Honda, Masta, sus proveedores, todo el sector automotriz, y bueno, y otros, no? Claro, sí, bueno, destacar que a la fecha hoy tenemos más de 1.300 egresados en los diferentes programas de la universidad, y decir que prácticamente más del 80% están colocados en la industria. Hay un número importante de los que están colocados en su área de desempeño, y otros que van a posgrado. Es decir, el decir que 80% estén colocados, si vamos a los números nacionales, es muy alto. Es muy alto, sobre todo porque la misma dinámica… Tiene seguimiento usted de todos los secretarios. Sí, 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 sí. Y incluso cuánto ganan, qué niveles de tabulares son los que tienen, e incluso qué nivel de responsabilidad. Hay un número importante, alrededor del 15%, que están en niveles medios y superiores, que además toman decisiones entras nacionales. Eso nos pone en una buena perspectiva. Y además la dinámica que comento, de que el décimo cuatrimestre está en la empresa, prácticamente hace que se queden. Por ejemplo, con armadoras grandes tienen ya este tipo de convenios. Sí, los convenios están desde el primer día. Hoy, con Honda y con Mazda, prácticamente ambos hacen reclutamiento en la universidad y no solamente para alumnos en la universidad. Está estratégicamente situada entre Salamanca y Celaya. Sí, fíjate que la apuesta a largo plazo de aquella visión que se tuvo en otros años, hoy la estamos viendo… Hace 10 años no sabía que iba a haber estas empresas. Así es, así es. Oye, ¿las empresas te sugieren modificaciones del currículum? ¿Te piden que se retroalimentan? ¿Oye, tal materia no le sirve de nada o ya ese motor no funciona o enseñales tal cosa? Sí, nosotros tenemos una metodología que ha sido definida por nuestra coordinación nacional a través de un análisis situacional del trabajo, en donde se define el perfil de egreso de nuestros alumnos y además se hace un análisis preciso del currículum con diferentes empresas. Hoy tenemos AST, análisis situacional del trabajo, prácticamente de toda nuestra oferta educativa y dos más de la oferta que vamos a abrir el siguiente año. Y además se tiene un modelo de argumentación de pertinencia en COEPES, que hoy ha sido robustecido y enfocado a la persona y que todos nuestros programas tienen ese aval. ¿Posibilidades de que egresados de la Politécnica tengan el ánimo emprendedor? Porque yo digo, no me voy a emplear en la empresa, yo voy a poner mi negocio, detecto que aquí hay un área de oportunidad para ser proveedor de algo. ¿Esto cómo va? Sí, hoy tenemos, sí, claro, hoy tenemos nosotros una incubadora de empresas en nuestra universidad, en donde se va dando seguimiento en torno a estos proyectos que también luego se hacen en esta día y se va generando sobre todo empresas de base tecnológica. Dos, acabamos de hacer un convenio con Educafin y Incubajío, con recurso de concurrente de INADEM, Educafin y la Politécnica, para que 500 de nuestros alumnos generen plan de negocios directo y pueda ser aplicado para los programas de Capital Semilla. Sí, así es, y 500, estamos hablando del 25% de nuestra universidad. Son muchos, hay que darle seguimiento a eso. Así es, así es. ¿Nuevos planes para otras carreras? Hoy tenemos, así es, bueno, ciertamente se van consolidando la carrera más nueva es de Ingeniería, Logística y Transporte, que estamos ya invirtiéndole al menos medio millón de pesos en software y dispositivos móviles para el seguimiento. Me llama la atención que vais a hacer muchos gimnasios y albercas y los laboratorios, ¿no quiere decir que ahí están bien equipados? Hoy estamos invirtiendo en equipamiento, no menos de 8 millones de pesos. Efectivamente, la inversión más alta de infraestructura está en el edificio de Aulas, que es un edificio que cuesta 35 millones, con su construcción y su equipamiento. ¿No los para esta crisis que se avecina? Ustedes dependen del presupuesto federal y estatal. ¿No van a frenar ahí un poco de crecimiento? ¿Ya les avisaron cómo van a estar las cosas el año 2020? No ha salido la definición del presupuesto aún. Sin embargo, sí se han previsto algunas cosas, como por ejemplo, uno de los proyectos a propósito de lo que comentabas, es ofrecer un modelo mixto, en el que en concurrencia de trabajo de la Politécnica de Guanajuato y la OVEJ, podamos ofertar algunas de las asignaturas en línea y otras de manera presencial, para que personas que ya trabajan en el sector automotriz, por ejemplo, porque vamos a abrir la ingeniería automotriz de manera mixta, puedan incorporarse a la universidad y puedan asistir a la universidad el fin de semana, entre semana tomen asignaturas de manera virtual y puedan titularse en cuatro años cuando más. Esto es una novedad absolutamente, van a empezar con esto, es una primicia que nos estás dando. Hugo, pues qué gusto tenerte aquí, hace rato que no nos veíamos, pero hay que mantener el contacto. Estamos a la orden y ojalá que hubiera oportunidad de que nos visiten, sino de manera presencial, al menos de manera virtual, www.upgto.es.mx. Por ejemplo, quien esté interesado en, no sé, el próximo examen o algo, ahí se entera. Así es, así es. Que será que hasta el verano. Sí, la promoción inicia en febrero, solamente hay un ingreso al año que es en septiembre. Y bueno, nada más un dato. Dime. Quien quiera estudiar con nosotros, su carrera completa le cuesta más barato que una televisión de plasma. ¿Cuánto cuesta? 8 mil 200 pesos toda la carrera. ¿Hay que pagar qué por crédito? Hay que pagar por cuatrimestre, una inscripción por cuatrimestre de 820 pesos. La ficha cuesta 190 y entonces significa que alguien no quiere estudiar. 8 mil pesos por cuatro años, incluyendo, bueno. Por tres años y cuatro meses. La maestría es otra cosa. La maestría es otra cosa, así es. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos a la orden. La Universidad Politécnica de Guanajuato en Cortázar, una opción pues para la región, porque me imagino que tienes alumnos de muchos municipios. Prácticamente todo el estado. También de acá del norte, van hasta allá. Así es. Muy bien, es su rector, Hugo García Vargas. Regreso después de esta pausa.